Bueno y en otra noticia, tres personas fueron asesinadas en una calle en el distrito de La Perla, en El Callao. Testigos informaron que unas siete personas llegaron en dos vehículos y los atribillaron con armas de largo alcance. Los cuerpos sin vida quedaron tendidos en la vía pública. La esquina de Manuel Asensio Segura y Felipe Pinglo, en La Perla, Callao, fue el lugar donde se desató el tiroteo. Se dice que a pocos minutos de las dos de la tarde, siete sujetos descendieron de dos vehículos y atribillaron a estas tres personas. Utilizaron armas de largo alcance. Los fallecidos tenían orificios de bala en la cabeza. La policía se hizo presente en el lugar y trabajó el caso con una reserva absoluta. Los periodistas no pudieron realizar su cobertura por las constantes amenazas de gente de malvivir. Esta persona fue duramente golpeada por grabar con su celular la escena del crimen. La policía disparó al aire para detener la agresión de los vándalos. Los familiares mostraron su dolor. Uno de los asesinados vivía en Manuel Asensio Segura 215. Quedó tendido debajo de su ventana. El general Julio César Otoya, jefe de la región policial del Callao, y equipos de criminalística, realizaron las pericias respectivas. Los nombres de los atribillados no fueron dados a conocer. Lejos de brindar la protección de vida, la policía recomendó a los periodistas retirarse del lugar por el peligro que corrían ante las amenazas. Trascendió que el crimen sería por un ajuste de cuentas. Una cuarta persona habría resultado herida por una bala perdida.